Bueno, buenos días. Vamos a tratar de hacer un mini tutorial para cuartos años, cuarto A y cuarto B, de estructura atómica. Ustedes ya tuvieron el año pasado toda la teoría, lo que dijimos, de cómo son los modelos atómicos, eso ya lo vieron, no lo vamos a volver a repetir. Cómo llegaron al último modelo. Si no vamos a quedar con el modelo atómico actual y vamos a profundizar un poco la complejidad para adelante. El modelo atómico, si ustedes se acuerdan, había un modelo atómico de Thomson, que eran todas partículas positivas y negativas, todo mezclado. Después el modelo de Rutherford, que ya hablaba de que había un núcleo con algunas partículas positivas y los electrones girando, en realidad no, girando alrededor, en cualquier manera. Y después ya venía el modelo atómico de Bohr, que sería este, donde tenemos un núcleo en el átomo, un núcleo donde están las partículas, las partículas positivas, que son los protones, y hay otro tipo de partículas que no tienen carga, que son los neutrones. Cuando hablamos de positiva, carga eléctrica. Y girando alrededor del núcleo en órbitas, esta era la diferencia también que ponía Bohr, se encuentran los electrones. Bien, son partículas con carga negativa girando alrededor del núcleo. Bueno, nosotros vamos a, después un poquito más adelante, no ahora, vamos a hablar del modelo de Schrödinger, que en realidad ya lo que está él incluyendo es la teoría cuántica. Bien, y ya va a hablar de los orbitales, un poquito más de complejidad. Pero eso lo vamos a dejar con los números cuánticos para el final. Sí recordar esto, que también ya lo vieron, que hay dos números que nos interesan, que es el número atómico y el número másico. Si ustedes se acuerdan, los elementos tienen, cuando anotamos un elemento X, se le anota abajo el Z, abajo a la izquierda el Z y arriba el A. Número atómico, número másico. Si yo tengo, por ejemplo, el sodio y me ponen 11, 23, significa que tengo Z11 y el A23. ¿Y qué era el Z? El Z, que es el número atómico, es igual siempre a la cantidad de protones. Esto pasa siempre. Z igual a protones, siempre. Esto no pasa siempre, que la cantidad de electrones sea igual a la de protones. Eso se da cuando el átomo es neutro, o sea que el átomo no tiene carga. Si hablamos de átomos neutros, entonces ahí sí, Z igual a protones y además es igual a los electrones. Después vamos a ver qué pasan los átomos que no tienen carga, que serían los iones. Bien, y el A, que es el número másico, es igual a las partículas que tienen masa. Tengo que sumar las partículas que tienen masa, que son los neutrones más los protones. Son las partículas que están en el núcleo. Por eso toda la masa nuclear, la masa atómica se concentra en la masa nuclear, dentro del núcleo. Y una manera de poder averiguar la cantidad de neutrones es hacer esta resta, A menos Z. Si yo al número másico A, que es protones más neutrones, le resto Z, que es igual a protones, como que me queda N más P más menos P más. Esto se cancela y me va a quedar solo neutrones. Por eso neutrones es igual a ser A menos Z. Bien, es un procedimiento matemático. Esto como repaso, ¿para qué me sirve? Para empezar a resolver una tabla, una tabla de ejercicio, la ejercitación que yo les voy a dar es una tabla para completar, donde hay una serie de cosas. Vamos a tratar, voy a tratar de borrar esto rápido para hacer la primera parte de la tabla. Bueno, rápidamente antes de entrar en la tabla, vamos a hacer un repaso, o lo vamos a ver si no lo vieron, pero igual cuando lean el capítulo, ahí seguramente está, el capítulo que les pedí para leer del libro Fisico-Química del año pasado, de los iones. Iones eran átomos cargados. Cuando un átomo deja de ser neutro, es decir, deja de tener la misma cantidad de protones que de electrones, se transforma en un guión. Y un átomo no gana o pierde protones. Acuérdense siempre que los protones es como la huella digital del átomo. La cantidad de protones que tiene un átomo es siempre la misma. Entonces lo que va a hacer un átomo es ganar o perder electrones. Y se convierte o en un cation o en un anion. El cation eran los guiones positivos y el anion se llama los guiones negativos. Entonces, ¿qué va a significar esto? Por ejemplo, si yo tengo un elemento que es el sodio 1123, Z11 a 23, el Z siempre es la cantidad de protones. Por eso digo que la cantidad de protones son 11. Z11, 11 protones. La cantidad de neutrones la sacábamos haciendo A menos Z. El numerito de arriba es el número másico, el A, el de abajo del Z. Entonces hago 23 menos 11 y me da 12 neutrones, que es la cantidad de neutrones. Y como el átomo no tiene carga, porque cuando tiene una carga aparece acá arriba, ¿bien? Vamos a ver en los de abajo que hay una carga. Acá no hay nada. Significa que es átomo neutro. Si el átomo es neutro, entonces la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Y tengo 11 protones y 11 electrones. ¿Bien? Eso es exactamente igual. ¿Qué pasa cuando tiene una carga? En este caso estoy viendo el mismo elemento pero con carga positiva. Eso significa el Z es 11, 11 protones. La cantidad de neutrones A menos Z, 12. Y la cantidad de electrones, si la carga es positiva, significa que tiene un protón de más. O sea que perdió un electrón. ¿Bien? Eso lo que está indicando es que este átomo va a tener 10 electrones. El neutro tenía 11 y este al perder un electrón, le queda una carga positiva y va a tener 10 electrones. Siempre que un átomo yo tenga un cation, un guión positivo, siempre perdió electrones. ¿Cuántos perdió? Tantos como la carga que yo tengo acá. Si el átomo tiene carga más 2, perdió 2 electrones. Si el átomo tiene carga más 3, perdió 3 electrones. Entonces al Z le voy a restar 1, 2, 3 o 4 de acuerdo a la carga que tenga. ¿Bien? Pero siempre pierde electrones. La cantidad de electrones es menor. Si el átomo, como en este caso tiene carga negativa, carga menos 2, significa que ganó electrones. ¿Cuántos ganó? Tantos como la carga que yo tenga. Si en este caso estoy hablando que este átomo tiene carga menos 2, significa que a los que tenía originalmente voy a tener 2 electrones más. O sea, ganó 2 electrones. Entonces, Z8, A9, A16, perdón, tiene 8 protones, por el Z8 siempre son iguales, Z y protones. ¿Cómo saco los neutrones? A menos Z, 16 menos 8, me da 8. Y como la carga es menos 2, ganó electrones. Por lo tanto, en vez de tener 8 electrones, que es como tendría el neutro, en este caso va a tener 10 electrones. ¿Bien? Esto es importante porque la primera confusión que surge es que cuando yo veo que tiene carga menos 2 o menos 3, la tendencia es a restarle 2 o 3 a este número y se lo tengo que sumar. Si la carga es negativa, le sumo este número, la cantidad, al Z para sacar la cantidad de electrones. Si la carga es positiva, se lo resto a este número, la cantidad que haya, para sacar la cantidad de electrones. ¿Bien? Esa es la manera que yo puedo sacar cuántas partículas tiene, tanto un átomo neutro, como un catión, como un anión. Bueno, esta es la primer parte de la tabla de la ejercitación que les voy a dar. Van a tener una serie de columnas, todavía faltan mucho más columnas, tendría que tener un pizarrón mucho más grande, pero tiene una columna donde dice la carga, el Z, el A, los protones, los neutrones, los electrones. Después van a tener una columna que diga configuración electrónica del átomo neutro, configuración electrónica del guión, clasificación, grupo, periodo y ese plus del que hablábamos, teoría cuántica, números cuánticos. Esa va a ser la última columna. Por ahora vamos a concentrarlo en esto. Van a tener una serie de datos, en este caso yo redondíe los datos, porque ahora voy a seguir anotando números, que corresponden a los distintos espacios que tengo que completar. Por ejemplo, en esta primera fila me están hablando de un átomo que tiene carga cero, o sea que es neutro. Esto es importante, me está marcando que es neutro. Me dice que el Z es 11 y el A es 23. Por lo tanto, si el Z es 11, automáticamente yo sé que la cantidad de protones va a ser 11. Bien, Z y A, estas columnas son siempre iguales. Z siempre igual a protón. Como la carga es cero, es átomo neutro, la cantidad de electrones también va a ser 11. Porque cuando el átomo es neutro, se cumple que Z es igual a protones y es igual a electrones. Entonces todos son 11. Me falta N y habíamos visto que N era igual a A menos Z. Por lo tanto, cuando hago A menos Z, 23 menos 11, me da que N es 12. Y ahí terminaría esta parte. Vamos al de abajo. Me dice que es neutro y aparte me dan estos datos. El A y los protones. Si yo sé la cantidad de protones, que es 17, el Z va a ser 17. ¿Por qué? Porque siempre Z es igual a la cantidad de protones. Y el N va a ser igual a A menos Z. Entonces va a ser 35 menos 17, que me da 18. Lo único que me faltarían son los electrones. Átomo neutro es igual a Z, protones y es igual a electrones. Acá va 17. Ahí lo tendría completo. Vamos al otro. En el otro no tengo el Z, no tengo la E, no tengo la carga. Para sacar la carga, yo tendría que ver estas dos columnas, los protones y los electrones. Esto es como que son números positivos y estos son como si fueran números negativos. Es como estar haciendo más 19 menos 19. O sea, si yo tengo la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas, significa que el átomo es neutro. Cuando tengo la misma cantidad de protones y electrones, la carga es cero. Por lo tanto, la carga es cero. Si la cantidad de protones es 19, Z es 19. Por lo tanto, acá va a ser 19. ¿Por qué? Porque estas dos columnas son iguales. Solamente me falta el A y habíamos visto que A es igual a sumar protones más neutrones. Entonces tengo que sumar 19 más 20 y el A va a ser 39. ¿Bien? Vamos a otro caso, el caso de abajo. Me están diciendo que la carga es menos 1. Si es menos 1, acordarse, esto es un anión. Ganó un electrón. No perdió, ganó un electrón. Carga menos 1. Me dicen 35 protones y 45 los neutrones. ¿Protones 35? El Z es igual a 35. ¿Bien? Estas dos columnas son siempre iguales. El protón es igual a Z. El A era protones más neutrones. Por lo tanto, 35 más 45 me da 80. 80 es el A, que sería la cantidad de neutrones. Me falta saber la cantidad de electrones. Si esto, en vez de menos 1, hubiera sido, imaginen que hubiera sido un cero, era neutro. Por lo tanto, si tiene 35 protones, también era 35 electrones. Como la carga es menos 1, ganó 1. Se le suma 1. Por lo tanto, en vez de poner 35, voy a poner 1 más, que serían 36. Por esa carga. Vamos al siguiente. Me dicen carga menos 3. A 31, protones 15. Si el protón es 15, automáticamente sé que el Z es 15. Estas columnas son iguales. ¿Bien? Me faltan neutrones. Bueno, yo sé que neutrones es A menos Z. Hago 31 menos 15. Esto me da 16. Eso sería la cantidad de neutrones. ¿Y cómo voy a sacar la cantidad de electrones? Miro. Carga menos 3. Ganó 3 electrones. ¿Cuántos había antes de que ganara? La misma cantidad que el Z y protón. O sea, había 15. Si ganó 3, le tengo que sumar 3 y me va a dar que tengo 18 electrones. Vamos al último caso. Me están dando el A, me están dando los neutrones y la cantidad de electrones. No me dicen carga, ni Z, ni protones. Acá, bueno, a ver. Yo tengo el A y tengo neutrones, puedo sacar la cantidad de protones. ¿Por qué? Porque yo sé que A es igual a protones más neutrones. O sea, sumar estas dos cosas. Entonces, ¿qué numerito está acá? Para que cuando lo sume a 50 me da 88. O sea, es matemático, un despeje. Esto me da 38. ¿Bien? O sea que hay 38 protones. Si hay 38 protones, automáticamente sé que el Z es 38. Estas dos columnas son iguales. Me falta la carga. Para saber la carga, miro estas dos cosas. 38 cargas positivas, 36 negativas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que me está sobrando? Me sobran dos protones. Dos cargas positivas de más voy a tener. ¿Por qué? Porque 36 protones con 36 electrones se neutralizan. Digamos, positivo y negativo me queda cero. Entonces, estos 36 electrones electrones o cargas negativas se neutralizan con 36 positivas, con 36 protones. Van a sobrar dos protones. ¿Bien? Hago 38 menos 36, me sobran dos. Dos protones de más. Por lo tanto, al sobrar dos protones, yo lo que tengo son dos cargas positivas de más que están sobrando ahí. Por eso la carga es más dos. La manera de sacar la carga es mirar cuántos protones tengo y cuántos electrones. Estas son cargas positivas y estas son cargas negativas. Hago la resta del numerito más alto sobre el numerito menor. En este caso tengo 38 protones que son positivas menos 36 electrones que son negativas. Me da dos que son protones. Los dos protones que están sobrando. Como los protones son cargas positivas, el número que me queda es más dos. Es como hacer más 38 menos 36. El resultado es más dos. ¿Bien? Eso sería un resumen de cómo hacer la primera parte de la ejercitación.